El Moreno Valle del Agua, así como a nivel nacional, después de nueve años, la Cámara de Diputados ha sido insensible y de espalda a los ciudadanos y no ha aprobado la Ley General del Agua. Tenían en el 2012 360 días para pedir una nueva ley. Han pasado más de nueve años. Y para hablarnos de esto, queremos regresar porque no queremos ser cómplices de las miles de enfermedades y muertes que están pasando aquí en Puebla, porque nosotros sabemos potabilizar el agua, porque nosotros hemos limpiado las plantas de tratamiento. Los compañeros que llegan, mi respeto es para ellos, mi cariño. Pero esos son compañeros que no saben, no tienen experiencia.